Y de la temperatura nos vamos hasta un accidente de tránsito que hemos conseguido las imágenes cerradas. Hemos discutido al interior de nuestro equipo de prensa si mostrábamos o no. Y hay una razón muy valedera por la cual hemos decidido mostrar cómo realmente ocurrió el accidente de tránsito que ocurrió sobre la avenida Mariscal López. Y es que aparentemente una de las partes estuvo tratando de instalar que la señora que estaba esperando, Ómnibus se movió del lugar y salió al paso de la camioneta. Las imágenes no son esas. Se ve que el vehículo iba transitando, como ustedes ven, empieza a cordonear y ahí hace una vuelta después de golpear e impactar directamente contra el lugar donde estaba esperando Ómnibus. Así que no importara hacia dónde hubiera corrido la señora que estaba en ese lugar, la camioneta la iba a impactar de lleno. ¡Vamos!